Cambiamos de tema, el padre acusado de abusar sexualmente a sus dos hijos y su hijastra fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián. Las víctimas tienen 15, 11 y 5 años de edad. El acusado habría abusado sexualmente de los menores en reiteradas oportunidades, mientras su madre estaba en la cárcel y posteriormente en Argentina. Fue denunciado por el delito de abuso sexual. La cárcel supuestamente habría cometido algunos abusos entre una cuanta centenada de 15 años y contra sus dos hijos de 11, otra niña de 11 y otro menor de 5 años. El menor de 5 años fue valorado en cuatro oportunidades por el médico forense, donde se habría verificado las agresiones sexuales. Pero la Defensoría de la Niñez de Cipe Cipe no asumió ninguna acción. La policía decidió presentar de oficio una denuncia en contra de los funcionarios municipales ante la Fiscalía. Anteriormente ya había suscitado este hecho y lamentablemente no había hecho conocer. Había quedado el caso solamente pendiente en lo que es la Defensoría de la Niñez del municipio de Cipe Cipe. Y lamentablemente la madre ya había puesto en conocimiento este hecho y no había progresado, no había seguido adelante el caso. Anteriormente la madre fue enviada a la cárcel por haber agredido físicamente a una de sus hijas. Mientras que en la audiencia de medidas cautelares realizada este jueves, determinaron enviar al padre y padrastro de los menores a la cárcel de San Sebastián con detención preventiva.